This is the remix, Los Gorillas, This is Johan, You know about that back, Baza Bones, Yo Mike, Sonic, Otaja Beat, CTA, Scarface, Tibercos Hemos luchado fuertemente por lo que tenemos, Hemos caído muchas veces pero aquí nos vemos Con esfuerzo podemos, de errores aprendemos, Conociendo de la música es así que lo hacemos Nosotros no jugamos en mamba, Por eso la humildad es la que nos respalda Tampoco cambiamos por billetes ni faldas, Por eso la fama a nosotros no nos cambia De chamaquito aprendí que no, Que a la familia no se puede traicionar, no, no Conozco gente que no sabe lo que es respetar Y terminaron con un tiro en la cabeza, bro Tras ser con gente así no quiero, No saben que lealtad, mucho menos respetar Porque nunca aprendieron, Por eso cuida con quien andas Que hasta tu mejor amigo te apuñala por la salva Nosotros no jugamos de mamba, Por eso la humildad siempre es que nos respalda No cambiamos por un billete y una falda, Por eso la fama a nosotros no nos cambia Eso se nota, uno sabe quienes son, Juega de guiasta pero no portan cañón Si caen en prisión, les montan el c***, Porque en la calle ellos son puro papelón Somos los mismos de siempre con un sueño presente, Hacer música y que le guste a toda la gente Muchos los que apoyan, Muchos los que critican, Seguimos representando, somos puras Regresos del jugo de mamba, Por eso la humildad siempre es que nos respalda No cambiamos por un billete y una falda, Por eso la fama a nosotros no nos cambia Un movimiento activa, La nena es un defensa y todo está controlado Reignón de la familia por haberlo lograo, Gracias siempre a mi Dios nunca nos ha abandonado Por eso es que yo me la paso high con mi friend, Con mi friend, Yo rezo por ver billete de cien mil de cien Nosotros no jugamos de mamba, Por eso la humildad siempre es que nos respalda No cambiamos por un billete y una falda, Por eso la fama a nosotros no nos cambia ¿Qué pasa, vamos? La unión hace la fuerza de una sola familia, Dimerco es la casa que causa envidia Seguimos firmes manteniendo la humildad, Trabajo duro y siempre con seguridad Somos reales, no caminamos con fecas, No creemos en nadie así que no te metas Siempre estamos activos con una visión, Esfuerzo, sudor, pasión y dedicación Nosotros no jugamos de mamba, Por eso la humildad siempre es que nos respalda No cambiamos por un billete y una falda, Por eso la fama a nosotros no nos cambia Vigo a todos los compas, Vigo a toda mi familia, For you a los que me odian Y a todo el que me tiene envidia, Representando mi barrio yo represento la Emilia Yo soy mucho mejor que ellos y yo sé que fastidia Andamos sin carros finos y nos vemos bien nice Siempre todos bien vestidos y el cuello lleno de ice Nos giraron el balón y les dimos strike Estamos comandando el juego, hasta luego, goodbye ¡Suscríbete al canal!